Muy buenos días, que Dios los bendiga en este santo día. Permítanme guiarlos en una reflexión junto al Espíritu Santo, quien es nuestro consolador, guía y protector espiritual. Hoy viernes 8 de marzo, los invito a tomar unos minutos para meditar juntos. Ven Espíritu Santo, hazte presente en todas las tareas que realizo. Guíame en esta oración, que sepa guardar silencio para poder escuchar lo que hoy me quieres decir, y así pueda ser en mi familia, apóstol de tu amor. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos siempre el bien, y gocemos de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Si hago un repaso de las distintas tareas que realizo, o de las cosas que hago y vivo durante la semana, puedo descubrir que algunos de esos momentos están llenos de Espíritu. ¿Qué significa esto? Tener Espíritu no es simplemente hacer algo con ganas o con gusto. El asunto es que podamos vivir las cosas con profundidad, con un sentido. Por ejemplo, una enfermedad a nadie le gusta, pero se puede vivir sin sentido, o se puede vivir con profundidad. Por eso es bueno detenerse cada tanto, a descubrir si en la propia vida hay algunas cosas que no tienen Espíritu. Porque las hago solo por obligación. Porque no les encuentro sentido. Porque me parece que no valen la pena, y sobre todo, porque las hago sin amor. Entonces, habrá que pedirle al Espíritu Santo que se haga presente allí para derramar su luz. Porque cuando lo dejamos entrar, Él se hace presente, y todas las cosas tienen sentido. Así, la vida deja de ser un conjunto de cosas que toleramos y empezamos a vivirla a fondo. En el trajín de la vida cotidiana, es fácil perder de vista la profundidad y el significado de nuestras acciones. Muchas veces nos encontramos realizando tareas mecánicamente, sin detenernos a reflexionar sobre el propósito que realmente tienen en nuestras vidas. Sin embargo, si dedicamos un momento para hacer un repaso de nuestras actividades semanales, podemos descubrir que algunos momentos están impregnados de un sentido más profundo de lo que podríamos llamar Espíritu. ¿Qué significa vivir con Espíritu? No se trata simplemente de realizar las cosas con ganas o con entusiasmo superficial. Sino de hacerlo con un propósito más elevado. Con una conexión con nuestras creencias, valores y propósito de vida. Es llevar a cabo nuestras actividades diarias de una manera consciente, con plena atención y compromiso. Buscando siempre el crecimiento personal y espiritual en cada experiencia. Incluso en situaciones desafiantes o dolorosas, como puede ser una enfermedad, podemos encontrar una dimensión espiritual si decidimos afrontarla con amor, comprensión y aceptación. Es en estos momentos difíciles donde se pone a prueba nuestra capacidad para vivir con Espíritu. Para encontrar sentido y propósito, incluso en medio del sufrimiento. Es por eso que es importante detenernos de vez en cuando para examinar nuestras acciones y experiencias, identificando aquellas que realizamos sin Espíritu, por mera obligación o sin sentido aparente. Estos momentos de reflexión pueden ser oportunidades para invitar al Espíritu Santo a iluminar nuestra vida, aportando claridad y renovando nuestro enfoque hacia una vida más plena y significativa. Al abrirnos a la presencia del Espíritu Santo en nuestras actividades cotidianas, permitimos que su luz transformadora nos guíe hacia una vida más auténtica, llena de amor y propósito. Nos ayuda a ver cada momento como una oportunidad para crecer, para aprender y para ser más conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. Que cada día podamos buscar esa conexión espiritual en nuestras acciones, permitiendo que el Espíritu Santo infunda cada momento con su gracia y amor divinos, y que al hacerlo, podamos vivir con verdadero sentido y plenitud, honrando el regalo de la vida que se nos ha dado. Oremos. Oh Espíritu Santo, fuente de luz y amor, nos acercamos a Ti en humildad y devoción, buscando Tu guía y Tu presencia en cada aspecto de nuestras vidas. Al hacer un repaso de nuestras actividades semanales, nos damos cuenta de que algunos momentos están llenos de Espíritu, impregnados de Tu gracia y amor divinos. Nosotros reconocemos que tener Espíritu, va más allá de hacer algo con ganas o con gusto superficial. Se trata de vivir con profundidad, con un sentido más elevado. En momentos de dificultad, reconocemos que se puede vivir sin sentido o con profundidad. Es por eso que te pedimos, oh Espíritu Santo, que te hagas presente en nuestras vidas, para que podamos encontrar significado, incluso en los momentos más difíciles y desafiantes. Concédenos la gracia de vivir con Espíritu en todas nuestras acciones, de abrazar cada experiencia con amor y compromiso, y de encontrar alegría y propósito en lo que hacemos. Espíritu Santo, ayúdanos a reconocer aquellas tareas de nuestra vida que carecen de Tu Espíritu, aquellas que realizamos por obligación o sin amor verdadero, y danos la fuerza para transformarlas con Tu gracia. Que Tu luz ilumine nuestros pensamientos y acciones, y que nos guíe hacia una vida más plena y significativa, donde cada momento sea una oportunidad para crecer en amor y virtud. Que en cada instante encontremos la presencia de Tu amor, y que podamos vivir con gratitud y alegría, sabiendo que Tú estás siempre presente con nosotros, infundiéndonos fuerza, consuelo y esperanza. Espíritu Santo, derrama Tu luz sobre nosotros, y ayúdanos a vivir con verdadero espíritu en todo lo que hacemos. Amén. Espíritu Santo, luz divina que ilumina nuestros corazones, hoy nos postramos ante Tu presencia, para consagrar nuestras vidas, nuestras familias y hogares a Tu amor infinito. Ven Espíritu Santo y derrama Tus dones sobre nosotros, inundando cada rincón de nuestro hogar con Tu gracia. En humildad y con corazones abiertos nos dirigimos a Ti, Señor Jesús sacramentado, presente en el Santísimo Sacramento. Te acogemos con adoración y gratitud, reconociendo Tu presencia real entre nosotros. Que nuestra adoración sea constante, y nuestra comunión contigo fortalezca nuestros lazos familiares. Conscientes de nuestras debilidades y limitaciones, te entregamos nuestras vidas y nuestras preocupaciones. Que Tu luz disipe cualquier oscuridad que puedas echar en nuestro hogar. Queremos vivir en Tu amor, siguiendo Tu ejemplo de servicio y compasión. Bendice a cada miembro de nuestra familia, Señor, y llénalos con Tu paz. Que nuestras acciones reflejen Tu amor, y que podamos ser instrumentos de Tu gracia en el mundo. Con confianza y esperanza, consagramos nuestro hogar a Ti, Espíritu Santo, pidiendo que Tu presencia nos guíe en cada paso de nuestro viaje. Que nuestro hogar sea un refugio de amor, oración y unidad, donde Tu paz reine siempre. Te damos gracias por Tu constante compañía, y por el regalo inmenso de Tu amor. Amén. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en Tu amor los corazones, que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva, amor, y fuego ardiente y espiritual unción. Tú, tan generoso en dádivas. Tú, poder de la diestra paternal. Tú, promesa magnífica del Padre, que el torpe labio vienes a soltar. Con Tu luz iluminas los sentidos. Los afectos inflama con Tu amor. Con Tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al perfido enemigo. Danos pronto Tu paz. Siendo Tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos Tu influjo conocer al Padre. Denos, también al Hijo conocer. Y en Ti, del uno y otro, Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre, alabanzas, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó. Y a Ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Ven, Espíritu Divino. Manda Tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre. Don en Tus dones espléndido. Luz que iluminas las almas. Fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma. Descanso en nuestros esfuerzos. Tregua en el duro trabajo. Brisa en las horas del fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Llega hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del alma, si Tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías Tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana al corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en mi hielo. Toma al Espíritu Indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte Tus siete dones, según la fe de Tus siervos. Por Tu bondad y Tu gracia, dale al esfuerzo su éxito. Salva al que gusta salvarse, y danos Tu gozo eterno. Amén. Por las intenciones del sumo pontífice. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Bien a eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre. Gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la conversión de los pecadores. Dios te salve, Reina y Madre. Madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a Ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A Ti suspiramos, cimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos Tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de Tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Inspíranos siempre lo que debemos hacer y lo que debemos evitar. Lo que debemos decir y lo que debemos pensar. Para procurar Tu gloria y el bien de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.